¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Soy Pamp y hoy te voy a enseñar una receta increíble. Estos muffins brownie chocolatosos, riquísimos, miren lo que son. Y son súper fáciles y lo mejor es que están hechos con ingredientes súper sanos. Tienen avena, tienen... bueno, ahora van a ver. Los invito a hacer la receta conmigo que les van a encantar. Para hacer estos muffins lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl dos huevos, cuatro sobres de stevia o cualquier edulcorante que uses, tres cucharadas de azúcar de mascabo o cualquier azúcar integral, y lo vamos a batir muy bien hasta que esté espumoso. Pasamos a agregar una cucharada de aceite, el que quieran, yo use de girasol, media taza de leche descremada o vegetal, y el ingrediente más rico del mundo, chocolate. Vamos a poner 50 gramos de chocolate 70% cacao. Recuerden que a partir del 60% el chocolate es saludable. Batimos, batimos, batimos muy bien hasta integrar todo, y pasamos a agregar los ingredientes secos. Agregamos una cucharada de cacao amargo, dos cucharaditas de polvo de hornear, y una taza y cuarto de harina de avena, es avena procesada. Bate, que bate, que bate chocolate, hasta integrar bien todo. Por último, le agregamos nueces, a gusto. Le pueden poner también almendras o el fruto seco que a ustedes más les guste. Ahora que está todo bien integrado, pasamos la mezcla a moldecitos de muffins, preferentemente de silicona, o cualquier molde engrasado con un poquito de aceite. Voy a decorar con una nuez por encima, y lo voy a llevar a horno moderado, ya previamente precalentado, más o menos unos 20 minutos. Mmm, no saben el aroma que hay. Miren cómo quedaron. Hay un aroma a chocolate que no se imaginan. Ahora sí, listos nuestros muffins brownie. Una delicia saludable que no se pueden perder. ¿Les gustó la receta? ¿Vieron qué fácil que es? Bueno, con ingredientes muy sencillos y fáciles de conseguir, pueden lograr estos muffins que son realmente riquísimos, ideales para cualquier merienda, desayuno, para compartir con amigos, a todos les van a encantar. Si les gustó la receta, espero sus likes, espero sus comentarios, si les gustan las recetas con chocolate, así sigo haciendo más. Y para más recetas sanas, se pueden suscribir a mi canal. Nos vemos la próxima.